Música Este domingo el grupo de Fibro México marchó en Morelia para pedir respeto a los pacientes que viven con fibromialgia ya que hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad que deprime y provoca dolor a quienes sufren este mal. La fibromialgia es una enfermedad a nivel neurotransmisores, se deja de producir sustancias como la serotonina y se empieza a producir más sustancia P que es la que genera el dolor. El grupo de fibromialgia en Morelia se integra por 50 personas y se formó hace 4 años. A la fecha no hay un diagnóstico que indique claramente cuál es el origen de esta enfermedad. Los últimos estudios parece ser que hay alguna predisposición genética porque ya se ha visto que ahí se repiten familiares de la misma familia, hay varios que lo han padecido. Hay un conjunto de síntomas que indican cuando una persona padece de fibromialgia. Dolor generalizado, problemas de sueño, depresiones, fatiga y de ahí pues se desencadena por consiguiente muchos más síntomas. A quienes presentan algún síntoma de fibromialgia pueden acudir todos los miércoles a la avenida Morelos Norte 328 en Morelia a las 5 de la tarde donde podrán recibir apoyo o comunicarse al teléfono 299-6417. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.